La Universidad de Talca y la Universidad de Alcalá se comprometieron formalmente con la firma de convenios de colaboración interuniversitaria. Los acuerdos firmados tienen relación con promover acciones conjuntas encaminadas a fomentar la investigación en común, la formación de estudiantes, la movilidad de profesores e investigadores, movilidad de alumnos y el reconocimiento de las cátedras cursadas en una u otra universidad, así como cualquier otro programa que se pueda considerar de beneficio mutuo para ambas instituciones. Eso es un gran honor para nosotros tener este convenio y para que nuestros estudiantes de ciencias jurídicas u otras áreas, una universidad que tiene todas las áreas disciplinarias, pueden realizar estadías y sus créditos, si se realiza este intercambio, van a ser homologados en su propia carrera. Y en el campo de las ciencias sociales en concreto, hemos visto que tenemos una identidad de intereses en derechos humanos, en democracia, en políticas públicas relacionadas con la educación y con la sanidad. Y asimismo va a haber, sin duda, una colaboración en el campo de las humanidades, porque ahí la Universidad de Alcalá tiene una larga trayectoria de siglos y un enorme interés, tanto en la música, en la literatura, y he visto que también la Universidad de Talca tiene una apuesta muy fuerte en esos campos. La Universidad de Alcalá es una de las universidades más importantes de España, posicionada en los primeros lugares del ranking, lo cual resulta beneficioso para nuestra casa de estudios. Es sumamente relevante para nosotros por el hecho de que tiene áreas disciplinares bastante parecidas a las nuestras. Y sobre todo, los grupos de investigación que ellos tienen están muy relacionados con los que nosotros tenemos. Por lo tanto, es un convenio que yo diría es a transformar en bastante estratégico para nuestra universidad. Este convenio viene a sellar formalmente una relación ya existente entre las universidades, donde académicos de la Universidad de Talca han hecho sus doctorados en España y además algunos grupos de investigación han trabajado en conjunto específicamente en la Facultad de Economía y Negocios.